Me encuentro preocupado por la hembra que tengo Me encuentro preocupado por la hembra que tengo Y quiere que deje el trago, pues ya olvida a su negro Quiere que deje el trago, pues ya olvida a su negro Y ahora estoy enredado, ya que baila tan seria Y ahora estoy enredado, ya que baila tan seria Y no puedo dejar el trago, tampoco a mi morena No puedo dejar el trago, tampoco a mi morena Cálmate que soy barrandero Relájate, quédate tranquila Cálmate que soy barrandero Relájate, quédate tranquila Sin el trago, se muere tu negro Si me dejas, se acaba mi vida Ay, sin el trago, se muere tu negro Si me dejas, se acaba mi vida Álvaro García, Juan Esteban, Cuba y Yaira Sentimiento Vicky Cabello Lucina del Carmen Yeli y Santi ¡Lo quiero mucho! ¡Gracias! 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 Hoy me falta un dolor Que se arraiga en mi alma Hoy me falta un dolor Que se arraiga en mi alma Y si se va, que se vaya Pero yo no dejo el licor Si se va, que se vaya Pero yo no olvido el licor Pienso bien, morenita Cuando estés empacando Pienso bien, morenita Cuando estés empacando Y después no estés llorando Que estás arrepentida Y después no estés llorando Que estás arrepentida Cálmate Que soy parrandero Relájate Quédate tranquila Si me dejas Se muere tu negro Cálmate Que soy parrandero Relájate Quédate tranquila Si me dejas Se muere tu negro Si me dejas Se acaba mi vida Música Cálmate Que soy parrandero Relájate Quédate tranquila Música 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 Música